Maestro bueno ¿Qué bien haré para que pueda tener la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno Sino Dios Y si quieres vida eterna, guarda los mandamientos ¿Cuáles? No matarás No cometerás adulterio No hurtarás No dirás falso testimonio Honra a tu padre y a tu madre Y amarás a tu prójimo como a ti mismo Todo esto lo he guardado desde mi juventud ¿Qué más me falta? Una cosa te falta Si quieres ser perfecto Anda Vende lo que tienes Y da a los pobres Y tendrás tesoro en el cielo Y ven Sigue me Más os digo que es más fácil a un camello Pasar por el ojo de una aguja Que a un rico Entrar en el reino de Dios ¿Quién pues se salvará? Para los hombres esto es imposible Más para Dios Todo es posible Pues noche Claro Bye Más para el olvido Tandai 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 Gracias.